Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos los suscriptores, saludos a todos los miembros de este canal, a los visitantes, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En este video les traigo tres maneras de expresarse de sí mismo, usando nombres, con nombres distintos en este video, pero puede ser el mismo nombre, Ana, An, Ana, aquí puse Carol, aquí puse Eve, Eva. Bien, vamos a analizar las tres maneras de expresarse de sí mismo o sí misma, ¿vale? Número uno, my name is Ana. Número dos, I am Carol. Número tres, they call me Eve. Número uno, my name is Ana. Mi nombre es Ana. Número dos, I am Carol. Yo soy Carol. O Carolina. Número uno, my name is Ana. Mi nombre es Ana. Número dos, I am Carol. Yo soy Carol. Número tres, they call me Eve. Me llaman Eve. Eva. Vamos a utilizar un solo nombre para las tres. My name is Ana. Mi nombre es Ana. Podemos decir en la número dos, I am Ana. Yo soy Ana. Y en la número tres, they call me, me llaman Ana. Y así podemos poner el nombre. Y así podemos poner el nombre que utilicemos, o sea, nuestro. O nickname o lo que sea. Que sea un nombre. Después de estas tres expresiones. Después de my name is, o I am, o they call me. Me llaman. Ana, Carlos, César, Miguel, Fernando, María. No sé. O sea, pueden ser muchos nombres. Son muchos nombres. Vale. Entonces, espero que les haya gustado este video. Y que puedan utilizar el video para aprender y compartirlo con otros. Para que puedan complementar su vocabulario en el idioma inglés. Son tres expresiones útiles. Para referirnos con respecto a nuestros nombres. Entonces, como me llamo, como que yo soy César, yo soy Ana, yo soy Carol, yo soy Yves. Y que me llaman César, Carol, Ana, Yves, Carlos, etc. Muy bien. Si eres nuevo al canal, suscríbete. Puedes poner un comentario. Los comentarios que quieras. Y yo te resuelvo tus dudas. Vale. A todos ustedes. Muy bien, amigos. Que estén bien. Suerte. Gracias.